Siente el poder, la fuerza, de la mejor de todas, Mastermind. Mastermind, en todas partes. Hablemos de amor, cuéntame de ti, dime que serás, solo para mí. Y si, deja desnudar, hasta ver tu piel, que te haré sentir, toda una mujer. Si tienes miedo, elige un lugar, donde te pueda ver, donde tú puedas entregarme tu amor, y te pueda querer. Desde hace tiempo, espero por ti, dime que vas a hacer, cuando alegría de irte o de mí, si te llego a perder. Yo sé que tú me subestimas, y no me consideras capaz, de ser el amor de tu vida. Por eso ni me miras, cuando trato de acercarme a ti, e implorarte, que me escuches un momento, y ahora estoy enfrente de tu casa, gritando como un loco a cielo abierto. Te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor, es un infierno. Yo por tu amor, limpio y cocino, lavo los platos, te traigo flores, ropa y zapatos. Yo por tu amor, sacudo el polvo, tiendo la cama, te hago el café, por las mañanas. Te doy un masajito al despertar, para que empiece el día con deseos de amar. No te lamentes lo que hiciste, ya está hecho, ya mi árbol no la sombra, ya te vas a otro lugar. No te detengo, es tu destino, que te marches natural, si en tu cuerpo otro ocupa mi lugar. Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida, simplemente soy la historia que pasó. Aquel hombre que una vez también quisiste, si en tus brazos te ofreciste, la ternura de una niña que yo convertí en mujer. Nada tienes que decir, el amor es libre, anda y vete, vuela ya, yo te doy la libertad. Nada tienes que decir, el amor es libre, anda y vete, vuela ya. Tal vez debí llevarme de la gente, quizás debí seguirte la corriente, pero no enamorarme de ti, pero no ilusionarme así. DJ Frank. Tal vez debí hacer caso a la razón, y no al impulso de mi corazón. Perdido, a veces las pasiones te dominan, y caes entre las carras del amor. Perdido, sin luz, sin decisión, perdido, aullando como un robo herido, desesperado y sin razón vencido. Perdido, perdido, seguí tus pasos y he caído, en el abismo del olvido. Me enamoré de ti, y nunca fui correspondido, y ahora estoy perdido. Perdido, 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 perdido. Nunca me pidas que te dar, porque es lo único que no puedo hacer. Tampoco pidas que trate de matar Esto que llevo dentro ¿Te imaginas que soy una normal? Ya no importa si lo has de creer Total, la vida se hizo para amar ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pide lo que quieras, niña Pide por tu boca, pide Pídeme la propia vida Pero nunca que te olvide Pídeme un día de luna Con una noche de sol Pídeme un año de lluvia Pide que haga agradable el dolor Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide Pídeme el alma desnuda Y desnuda te la doy Pídeme que vaya y que suba Pídeme todo lo que quieras, mi amor Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide Ya no me quedan lágrimas De tanto llorar por ti Se me está secando el alma Al saber que te perdí Ya es muy poco Lo que queda de mi vida sin ti Me estoy gastando Comiendo un flaco Llegando al hueso Porque no tengo tu amor Porque no tengo tu amor conmigo Poquito a poco Me estoy muriendo Muy despacito Te necesito Ven, sálvame Vuelve cariño Ten piedad de mí Vuelve conmigo Por Dios te lo pido Toma lo poco Que queda De mi vida Vuelve cariño Ten piedad de mí Vuelve conmigo Por Dios te lo pido Toma lo poco Que queda De mi vida Me dicen el triste Solo hago sufrir Y busco una salida Para no morir Master Mix Porque puse en ti Toda la esperanza De unirme a tu vida Y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios Si la necesito Y me niega su amor Pasan las horas Y la soledad Que vive conmigo Me quiere matar Hoy me toca Hoy me toca Hoy me toca Llorar Tú no quieres Que te hable Tú no quieres Que te hable Más el de amor Dime qué hago yo Si tú no sales De mi vida Este amor No, no se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa De tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa De tu amor Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa De tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa De tu amor Píntame la cara, yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcás Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella ni devuelve la mirada Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores, que causan las chanzas Señalan, se ríen así sin piedad Pero son, amores, ingenuos Despiertan, sarcasmo en la vecindad Aparentemente, ella es feliz Y se burlan de frente De ti y de mí Y que vales la gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Master Mix Jamás olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día DJ Frank La vi en el altar Precisamente cuando el padre lo soñó Mi mundo colapsó al momento Subo y iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó Lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Master Mix Más fuerte que nunca 3, 2, 1 Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido Tú a mí me habías regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día Te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja De sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Hoy voy a morir De una amarga Y la asesina Eres tú El masoquismo es rentable Aunque me afecta La salud Me hago el sordo Y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito Y te crees Que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Mera Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Esa maldita guitarra La mejor versión de mí No la cogiste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabo mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ya eres mí Yo te haré a mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Hoy a ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí No hay sentía Master Mix en todas partes Ok Nadie DJ Frank Ay mami Te quiero morir Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie no me abandones Nadie no me abandones así Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento Maldito sentimiento Maldito sentimiento Gracias por ver el video.